El Salón de Actos del MARC ha sido el escenario de apertura del primer Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad. El presidente de la Diputación de Alicante ha asistido al acto de apertura y ha mostrado su apoyo a este colectivo. Tenemos que seguir avanzando en políticas de apoyo, lo estamos haciendo desde el área de igualdad, desde el área de servicios sociales, y apoyando sobre todo a los ayuntamientos, porque en el día a día de las personas con discapacidad es donde más se demuestra el apoyo en su calle, en sus barrios, y en todos los apoyos que sigan necesitando por parte de todos. Actualmente más de 4 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad, 450.000 de ellas son de la Comunidad Valenciana. Josefina Bueno ha querido poner en valor el importante papel que tiene el CERMI. Y las administraciones públicas debemos continuar implementando las medidas necesarias para reforzar el estado de bienestar y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción. Encuentros como este que hoy inauguramos son esenciales para poner en común ideas y contenidos que nos marquen la dirección que deben de seguir las políticas públicas en materia de discapacidad. El acto ha coincidido con el 25 aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, fecha que desde el Consel han querido reconocer y felicitar a sus miembros.